¡Muy buenas a todos! Seguimos aquí con Assassin's Creed Origins Mentira, eso dice Pero en fin, en el caso es que Vamos a tener un empezar un poquito épico Bueno, épico, complicado, difícil ¡Bah! De entrenamiento He ido bajando, ¿eh? De épico ya Entrenamiento, vamos allá Y bueno, en el caso es que tengo un nivel 13 cazarrecompensas que me Me está buscando, y como el que me busca Me encuentra, le vamos a ir a poner ahora mismo Pero antes deciros que justo Y claro, hijo, salte aquí Justo, justo, justo Aquí abajo se supone que está, ¿no? A ver, es que me gustaría Bajar y enseñaroslo, pero tengo al Ahí, vamos a irnos Por acá, bueno, he hablado aquí con Un mercader, justo antes De empezar, ¡ay! Con el simbolito Este azulito Que es un Vendedor un poquito especial, ¿vale? Eh, con estas piedras De aquí, ¿vale? Con el mineral de Ori Calco En vez de contras más normales Nos vende cosas, ¿vale? Como por ejemplo, pues a ver, dices Quiero un arco épico Un tal, semanalmente lo van cambiando O podemos hacer como abrir una especie de caja Una ánfora aquí al precio de 20 Y que nos toque algo Aleatorio, ¿no? Como veis, cada X tiempo se renueva Y estas cinco piedras Las he cogido yo por el camino Están en sitios alejados Apartados A lo largo de todo el mundo Y luego también me ha explicado Que se pueden conseguir Por misiones, ¿vale? En el tablón de anuncios Dan misiones que La recompensa son Piedras de Ori y Calco Y bueno, pues ya veis Que cada X tiempo Se van renovando Y nos irá poniendo Otra cosa que quería hacer Antes de reventar al tío este Es mejorar la armadura, ¿vale? Así que nos vamos a ir aquí Donde el herrero Y vamos a mejorar Toda la armadura que tenemos Sobre todo las épicas Las legendarias Venga, abajo, crack Ahí lo tenemos Vale, vamos a ello Vamos a mejorar Antes de venderlo Pues lo vamos a mejorar, ¿no? Por ejemplo, las espadas Pues oye ¿Cuánto cuesta? 342 de piedra Uf, es bastante caro esto, ¿eh? Bueno, piedra de esta Tengo bastante Por la suerte de obsidiana Pero la mejora es carilla, ¿eh? Sobre todo por el hierro Pero bueno, venga, va Aquí la tenemos 354 ¡Pum! Del tirón Ahora sí que tenemos Una espalaca Y esta también La podría mejorar Más 6%, más daño con veneno Tal, pero de momento Lo dejamos Lo que sí que voy a mejorar también Va a ser el No tengo madera Es que, es que agüita, ¿eh? Es que agüita Y para mejorar las partes Que tengo legendarias Más 4% de salud Daño en combate Me viene perfecto Vale Esa buena Y la otra legendaria Que tenemos Ahí lo tenemos Y esta es bastante buena todavía Venga, a ello Así, de esta manera Ni las moradas Ni las legendarias Ni las épicas Las vamos a vender Y luego Las raras, sí Del tirón Las iré vendiendo y demás Ok Vale Otra cosa El tema grabados Porque, claro Más Tengo el de adrenalina Por impacto Todos estos grabados Se van mejorando Y se van desbloqueando En niveles superiores Haciendo misiones Que te piden Específicamente para ello Hasta la próxima Es decir Yo me vengo Aquí, por ejemplo Le doy aquí A los grabados Y te dice Que para completar El siguiente desafío De adrenalina Más 4% Que sé que tengo ahora Para el siguiente rango Necesito matar 10 mercenarios Y nos queda uno Del tirón Que sé que vamos a matar Ahora mismo Y así sucesivamente Con todo Cada cosa te pide Pues Ya ves Completa Aceite de líder Mata 10 líderes No llevamos ni uno todavía Completa Bueno, nivel Bueno, pues eso Un montón De cosas Tengo una habilidad Que voy a esperar De subir al nivel 16 A ver que es lo que tenemos Aquí en esta rama Porque no sé exactamente Que subir Si subir por fuego Si subir El disparo A la cabeza Este raro Si subir El ver cosas A 15 metros El veneno No lo sé O este De hacer En plan De 60% De daño Con la lanza De lólidas Asesinato brutal No lo sé O ponerme alguna De las nuevas Ya lo veremos Así que el caso es Que vamos a mejorarnos O sea A ponernos Si nos da Porque tengo Muy poquita madera La verdad A ver Lo que me interesa Vale Más 20% De otro tipo De defensa Y Que le podemos poner Daño de asesino Crítico Resistencia Cuerpo a cuerpo Resistencia Distancia Le puedo Como pone Como es de protección En plan Daño en combate Salud Le puedo poner Como más defensivo Los brazaletes Por ejemplo ¿No? Vale Que nos dé Un poquito más De defensa A lo que son Los golpes duros Fuertes En el torso En el torso Vale Me salen distintas Más 5% Por asesinato Cuando mato A alguien Me dan adrenalina Más 1% De todo el daño Este es Más 8% De daño Por veneno Cortoso escamado Es de la parte Esa Más 4% De salud Sería otra Daño en combate Como tiene daño Por asesinato Y por veneno Le puedo poner Vale Ya que hacemos Más daño Por asesinato En cuanto a un asesinato Me van a dar adrenalina A tope Vale Y en principio Lo vamos a dejar así Ok Bueno no Espera Tengo también Espérate un momento Crack Un momento No Grabados Quiero la lanza El arco El arco Si que le quiero meter algo Al arco Le meteré Evidentemente Probidad de crítico Más 2% De daño Disparo Cargado Con arco Patada Espartana A ver Le puedo meter Esta De daño De habilidad Disparo De dispersión O la patada Espartana Que haga más daño Con la patada Espartana Ya que tengo El arco El arco Lo voy a tener siempre Mira Más 5% De daño Por tiro A la cabeza Yo creo Que esta es buena Y vamos a ir Dando tiracos En la cabeza Vale Y luego tengo La lanza Que la lanza Le vamos a meter Yo creo que El de daño De combate ¿No? Aunque un 4% De daño Por crítico No está nada mal ¿Eh? Porque con la lanza Si le hago un crítico Agüita ¿Eh? No Se lo vamos a poner En daño Por combate Vale Lo tenemos Vale De momento Lo vamos a dejar así Y a ir investigando Y Y haremos ¿Dónde está Que nos persigue? Bueno Nos buscan ¿No? Me parece estupendo Vamos a ver ¿Dónde está el crack? Bueno Ha habido un pequeño corte Porque Madre mía Se me ha colgado Todo el juego Pero no pasa nada De hecho Me he dado cuenta Ah no Si, si Lo tengo puesto Vale, vale, vale Tengo el 13 13 Aquí tenemos Uno de 15 Vale De momento Lo vamos a dejar así Vale Vale Eh, bueno Se me ha colgado el juego Como decía Y es que resulta Que es que ahora De repente Ha dicho Bueno, como ya sabemos Lo que vas a hacer Te ponemos a dos juntos ¿Sabes? Que son nivel 13 Que a ver Me los podía cargar Pero he dicho Voy a ir primero a este Y le voy a reducir La recompensa ¿Por qué? Porque yo lo valgo Soy así Soy un crack Así que nada En visto de que el juego No ha querido que le reviente Pues no pasa nada Nos vamos y reventamos A otro Ahora vamos a usar a Icaro ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Venga, vamos Icaro, hijo Gánate el pan hoy A ver, sube para arriba Venga, a ver ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué me muestras por aquí? Un montón de gente, ¿verdad? Eres un crack ¿Qué hay aquí? ¿Hay algo escondido? A ver, no habrá justo algo Debajo mía Vale, ok Un cofrecito Venga, más ¡Muéstrame más! ¿Hay más cosas por ahí? Algo tienes que haber Bueno, el caso es que Lo que yo quiero Está aquí dentro, ¿no? Venga, perfecto Vale ¿No hay más gente? ¿Seguro? Vale, tampoco son tantos, ¿eh? Venga, ok Vale, debajo mía ¡Ojo! Hay uno ahí Pues me puedo cargar a ese Así como el que no quiere la cosa Vamos aquí dentro Cogemos el cofrecito Ahí ¿Qué vamos? ¿Con la lanza? ¿O probamos la espada? Tenía que haberle dado asesinato Pero me he emocionado He visto la pantera, ¿sabes? Y he dicho Me he emocionado ¡Holo! A ver, vamos a hacer una cosa Primero voy a cargar A la pantera ¡Ojo! ¡Ojo! Como que iba la pantera, ¿no? Vale, vamos a ver Vamos a ver Vamos a cambiarnos una cosita Solo Habilidades Eh... Nos ponemos Esta Por esto No 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 las he entendido Esta Por esta Igual tenía en tres Esta, ¿no? Ahí Eso sí Vale, ahora sí Entonces ahora yo voy así Y te digo ¡Hala, activa eso! ¡Crack! ¡No! ¡Uf! ¡Chau! ¡Vale! ¡He fallado! ¡He fallado esa flecha! ¡Venga, crack! Vale Vamos, que también se dan golpes fuertes Ojo, ¿el perro? ¿Pero por qué se mete el perro en medio? Ahora tengo que agarrarme al pobre perro ¿Qué haces en medio? ¿No? A ver Vamos a ver Ahí estamos ¡A la señora también! ¡Que me he cargado todo el poblado! ¡Que yo estoy muy loco! Ojo, y viene el otro con la lanza de fuego ¿Sabes? Este es que iba mucho, eh Me parece a mí ¿Me he argado? Pero ¡Que me cago otro pueblo! ¡Que me vuelvo loco! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Y viene el otro ¡Calla, hombre! A ver ¡Fuera el perro! ¡Vamos para arriba! ¡Sube! ¡Uf! Que nos coge ¿Pero qué hace Cassandra? ¡No es momento de repararse! ¡Uf! Vamos a ver ¡Todo el pecho, te loco! ¡Venga, hijas! ¡Pero qué hace! ¡Pero qué hace, señora! ¡Pero señora, por favor! ¡Váyase! ¡Mira que me prenden fuego al poblado! ¡Señora, que se largue! ¡Pero váyase! ¡Se! ¡Pero si es que son unas inconscientes! ¡Logo que si vienen los soldados a por mí! ¡Pero qué hace esa señora inconsciente ahí! ¿Y quién es el otro que viene ahí con nivel 15? ¡Desde cuándo un ciudadano tiene nivel 15! ¡Pero si estos paguatos que son luchadores profesionales tienen nivel... ¡Madre mía! ¡Nivel 13! ¡Y una simple señora va con nivel! ¡Ojo, lagazo! ¡Ojo, que se me peta! ¡Ojo, que no se me peta! ¡Ojo, que la palmo! ¡Quita medio hombre! Vale, vamos a ver Tenemos que centrarnos, ¿vale? Más que nada porque estoy en la mierda No hagas eso... ¡No me lances y lanzas! ¡No me lances y lanza! ¡Venga, suficiente! ¡Ojo! ¡Hasta luego, crack! Bueno, así puedo centrar un ratito contigo Pues no iba a ser el empezar el mejor del mundo ¡Ojo, patamadao! ¿Qué quiere, jugar a patadas? Toma patadas, hombre Y también se jugó a la patada ¡Venga, flechazo a la cabeza! ¡Ojo, chaval! ¡Qué leñazo me ha dado! Vale, está la cosa un poquito tensa, ¿eh? Vale Venga, pequeños golpes Eso es ¡Ojo, gol! ¡Anda! ¡Veta a casa! Venga, estoy a tope de curación Venga, a ir subiendo ¡No! Mira que he intentado esquivar y no he podido A ver ¡Esto, rito! Eso también le tiro Vale, vale, vale Va bien la cosa Va bien la cosa ¡Ojo! ¿Me le he cargado? Pues ala, tira para abajo Que os hace más daño eso que otra cosa ¡Vamos, crítico ahí! ¡Vamos! Que con los críticos Y las patadas os reviento ¡Madre mía, niño! Vale, ya sabemos Hay que tirarle de donde sea ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Que como me ponga tenso La liamos Bueno, ya me he llevado Lo que necesitaba Vámonos de aquí Que me cargo todo el polado, ¿eh? Que yo me vuelvo loco Y me cargo todo el polado, loco Vámonos de aquí Vámonos de aquí No pongáis tensos A ver ¡Qué manera de empezar, ¿no? Por cierto, ¿qué me han dado? Inventariaco Un arcote Nivel 13 Daño por veneno Y daño de combate Tengo un mogollón de cosas de veneno O sea, que si aprendo el veneno Le voy a enchufar como si lo quise un mañana Vale, esto Sobrecarga Daño por veneno Daño por asesinato Vale, de momento asesinato Y esto, pues, nada Ni caca Ni flores Vale, son nivel 13 Pues es lo que hay Vale, vamos a ver Vamos a ver Mercenarios Tenemos a los de rango 9 Que no sé ni dónde están A los de rango 8 Ya he derrotado a 3 Y tenemos visto a 1 Que recibe Recibe más daño por ataques cuerpo a cuerpo Buah, a ti te voy a poner fino Fino filipino Ok Y qué más quieres que vea Nada más, ¿no? Ok En las habilidades ya sabemos que tenemos una pendiente Y vámonos al mapa Vale, ¿qué tenemos en el mapa? En el mapa tenemos a este tío Y de este tío nos vamos a ir a una misión Que tenemos aquí Perfecto Y cogeremos alguna en el tablón Pero, ¿por qué me sigue todo el pueblo? Mira, me voy a ir de aquí Porque me voy a calentar Me voy a calentar Y como me caliente Uf, como me caliente Elimino a todo un poblado Se me va a conocer por Cassandra La elimina pueblos Vamos, no va a tener ni que atacar a los espartanos Yo estoy muy loco, ¿eh? Bueno A lo importante A lo que íbamos Misión principal Cargarnos al tío Bueno, se supone que no Tienen por qué saber Que vengo a atacar A ver, ¿cuánto tengo? Uf, tengo solo uno de adrenalina Si tuviese dos Me los podía... ¿What? ¿A qué va a salir? Ojo, ojo Espera, que va a salir Espera, que la vamos a liar Aquí es cuando se ven en la liadita, ¿sabes? A ver Ojo, espera, espera, espera Vamos a centrarnos, ¿vale? Vamos a centrarnos Vamos a centrarnos Al que yo quiero es a este Ojo, como activa, ¿no? Espérate, crack Ojo, ojo ¿What? ¿What? ¡Menudo paliza skin! ¡Madre mía! Vale Vale Hemos lo que se dice Pillado Pero no pasa nada Vamos a hacer La opción dos Toma dos Vamos a matar al primero Al que tenemos que matar A ver Elige ¿Cómo se cambiaba esto? Ese Ese es el bueno Ese es el bueno ¿No me dejas? ¡No! Venga, cárgatelo Venga Un par de palazos Y a correr Vale Esa ha sido la buena Vale, vale, vale Un momento, un momento Ok No pasa nada Vale Objetivo principal hecho ¿Has visto? Así sí Entonces, cuando vienes aquí Y dices No No quería hacer yo eso No quería hacer yo eso Porque esto lo puedo meter Por este Y ahora lo tengo Bastante mejor Ok Vale, lo primero Vale Vaya, hombre Y luego a quitarle el escudo Al único que no había que hacer Vale Es un élite guay Tope guay ¿No? Venga Mientras que tú le pegas a la pared Venga Tengo que protegerme bien, ¿eh? Pero si no Ahí lo tenemos Buena protección ahí Buena protección Vale, le iba a tirar Pero Ojo, que buena ha sido esa Espérate, crack No Vaya no era ¿Por qué has hecho eso, Cassandra? O sea, explícame ¿Por qué te subes al árbol? ¿En serio? O sea No entiendo Mirad ¿Sabes lo que te digo, crack? Pero ¿Por qué no le tiras para abajo, Cassandra? Como al otro Rápido Fácil Fácil Sencillo Eficaz Ahora que tus amigos han Espera Sí, chavales Sí, sí Vení por aquí Vení por aquí Un momento Que me estoy llevando sus cosas A ver, Cassandra Lo de las habilidades Hay a veces que las haces A sitios incomprensibles Y ahora le quitas el escudo Aquí está casi medio muerto Pero Cassandra, hija Vamos a centrarnos hoy ¿Qué haces? ¿Qué haces? No me tires flechas ¿Dónde estás de las flechas? ¿Dónde estás de las flechas? Dejarme de flechas Cuidado Dejarme de flechas No sé, le manco con las flechas A ver Fuera escudos Aquí Se me está complicando la cosa Me estoy metiendo En berenjenales Donde no me llaman A ver No me ha hecho Vale, me he equivocado de habilidad Iba a hacer el de correr Vale, bien Necesito un cursillo De aprendizaje a apuntar A ver Si estáis todos en fila Y hago así Ni tan mal, ¿no? Uy, ya tienes escudo Venga, fuera Tranquilo, cracks Que estoy quitándole El escudito Vale Vale Cracks, cracks, cracks Cracks, cracks Tranquilos Calmaos Que estoy haciendo práctica De tiro con arco Qué buena esa Verás el de la chote ¿Qué me está tirando flechas? A ver Crack Dame tu escudo Bueno, dáselo a él Toma, pa' ti Madre mía Madre mía Cómo pego, eh Que te tiro, meandro Se llama No sé cómo se llama Que haces tú con pociones Toma La poción Mira, toma ¿Quieres poción? Ojo A ver, crack Que soy como miura Cómo enchufo ya, eh Cómo me lo paso Iba a darle un Iba a matar ahí ¿Qué haces? Quita en medio Anda Sobakini Bueno, pues me acabo de cargar a otro acampamento ¿Por qué? Porque yo lo valgo Casandra, ¿por qué subes por las paredes cuando no quiero? A ver, ¿dónde está el crack? ¿No? ¿Puedes saltar a por él? ¿Asesinaré? ¿No sabe dónde está? ¿Asesinaré? Claro Esa es la buena Casandra Esa es la buena ¿Por qué te quedas parado, juego? Si era fácil y sencillo Le bajamos el poder Te lo cargas con un asesinato No me hagas esto Por Dios Con lo bien que iba Hoy está el juego pedor Y hasta aquí llegó El periplo de Casandra La devastadora De soldados Atenienses Me cago en su puta madre Voy a ir con cuidado por aquí Bueno, pues no será hoy El día de los cuelgues ¿No? Vale, se me ha colgado Pero al parecer Solo me faltaba por matar a este ¿No? Vale Perfecto Pues en principio Lo hemos hecho todo del tirón Así que guay Vale Taca, 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 taca Venga, vamos a ver ¿Qué más hay por aquí? A ver, Ica Hijo ¿Tengo algo o no tengo nada? Madre mía Está todo completado ¿No? Si además hay completado Perfecto Vámonos de aquí Sí, hija Salta por todos los lados Salta por todos los lados ¿Pero qué le pasa hoy a esto? Madre mía de mi alma Va a ser el día más difícil de grabar Pasa nada Nos crecemos ante la adversidad Porque somos Casandra Me deja algo por ahí Pero no pasa nada Son monedicas Las monedicas no sobran Cuando no nos sobre Me preocuparé Por cierto Vale, vale Bueno, vamos a salir de aquí Vamos a ir a por la misión Vamos a llamar a Fobos No sé qué me habrán dado de cosas Está el jueguito Y... Tontorrón, ¿eh? Venga, hombre Madre mía Madre mía Ahora movemos Venga 115 132 Lo dejamos de momento Daño asesinato Daño en la cabeza Daño por asesinato Daño por asesinato Y el caballito Si vamos con el mismo No, venga Pues perfecto Pues venga Pues me alegro Pues vamos Nivel 13 todo Vale Ok Ok Mapa Mapa El mapa El mapa El mapa Vale, vamos a ver Tenemos aquí una fortaleza Tenemos aquí Mira, voy a ir a este punto Y de aquí vamos a ir aquí Del tirón Y esto no sé si es que tengo que destrozarlo o no O sea, podemos hacer un pim, pam, pum Bocadillo de atún ¿No? Por cierto, aquí tengo señalada a un... A una miembra del culto No sé si saldrá aquí remarcada Madre mía Tres horas cada menú Vamos, hombre No sé si sale aquí marcada cuál tengo Es que no me acuerdo cuál era Y no quiero tocarlo ¿Sabes? Detalles 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 Bueno, va a ser nuestra primera víctima del culto Así que sepamos directamente Qué es del culto Directamente A ver, Fobos Fobos, espérate Que estoy viendo ahí Estoy viendo ahí lo que viene a ser un cofre Y... Lo mismo se me antoja cogerlo Es que estoy hoy reventando todos los campamentos, ¿no? A ver, desde aquí Desde lo lejos ¿Y eso qué es? 124 Eso sería una misión, ¿no? Entiendo Bueno, no hay nada más aquí dentro, ¿no? ¿Icaro? Hijo de mi alma No hay más gente ¿No? Ni por los alrededores Madre mía Venga Vamos a pasar a la primera persona Que... Que parece... ¿En serio, loco? ¿Pero qué le he pasado ya a esto? Bueno A ver si somos capaces de terminar Si te digo yo A ver, tengo bastante Vamos a cambiar una habilidad A ver si me deja esto, tío Porque es que de verdad Me está poniendo negro Vamos a poner... De momento pues dos Porque estos sí Tienen escudo Pero no pasa nada A ver, si yo me cargo a ese Creo que tengo estamina suficiente Para cargarme a ese también Así que... Vamos a ello Que paciencia hay que tener Para que esto salga bien Focita es vulnerable ahora Vale, ya hemos bajado el poder suficiente Cállate, perro Que ya bastante tengo yo con lo que tengo ¿Por qué no le asesinas? No sé, o sea, fíjame ¿Por qué no lo has asesinado? ¡Me estoy poniendo negro! ¡Negro! Agua en la leche con empujarme ¿Vale? Vale Venga Vamos a llevar todo lo de dentro ¿Por qué? Porque yo lo valgo Esa es la buena Esa es la buena Esa es la buena Ya la trincamos al crack No saques el escudo Que no te va a dar tiempo Venga, vamos ¡Vamos! 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 ¿Qué haces? No te pongas furioso, loco Ah, quita el escudo ¡Quita en medio! ¡Quita en medio! Es que me está poniendo Me está poniendo esto de unos nervios Mira Filocles A ver Vamos a acabar con esto rápido Porque Me está reventando Los minilagazos estos hoy Que no te puedes ni imaginar Uy, mira la guila en un momento También te lo digo, ¿no? Venga Roba Roba Ahí Dale Ahí Pero Dios Santo de mi vida ¿Quiere parar? Es que me vuelvo negro Vámonos de aquí Vámonos de esta zona El tirón Venga Al campamento de allí A ver si por el bosque Me laguea menos esto Madre mía Válgame, señor bendito Válgame, señor bendito He quitado de en medio, lobo Es que no tengo el día Para que Me Que no me esquives, lobo Tú no me esquives Sí, venga Vámonos Vamos a coger esa maderita Que andamos escasos de madera Uff Dios santo de mi vida De mi alma y de mi corazón Si es que me tengo Que morir Me tengo que morir El puño A ver Como han bajado del tirón, eh A ver Sal de aquí Sal de aquí Porque me están poniendo negras Conjunto a la mejora Como enchufo, eh La de la izquierda se quema A mí me queman Esa me da Adiós, adiós, adiós Uff Chaval Uff Chaval Uy, 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 uy Madre mía ¿Qué haces? Que te quema la casa Menos mal Espera, dame un segundo No Uff No, 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 no Me cura, me cura, me cura Ahora, ¿quieres jugar a los arcos? Jugamos a los arcos No, tú no El otro A mí no me vuelvas a quemar En tu vida, eh Sí Te vas a esquivar lo que yo te diga Anda, quita A ver Comanda Pero, ¿por qué? Dios mío, Dios mío, Dios mío De mi arma Ya batea por delante No, 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 no Será posible, será posible Ahí, rueda Rueda ahí Anda, para eso Oh, hola Hola, que me lo ha parado Me lo ha parado porque me ha dado ya primero, ¿sabes? Esto hay que doy Uff, madre mía, esto hay que le doy ¿Por qué me das estos lagazos? Por lo menos me da tiempo a fijarme Que tengo 21 flechas con 50 Vale, necesito Darla Ahora, rápido Darla, 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 darla Darla que te tienes que curar No, se acabó Uff Sí Métete las flechizas Por donde te quepan, guapa Ahora, ¿no querías jugar a flechas? Toma No será por impedimentos hoy Uff, chaval De verdad O sea que Estoy, estoy, estoy que ardo hoy Estoy que ardo Estoy que ardo Con todas las complicaciones Y aún así Conseguimos que todo esto salga bien Anda, vámonos para allá Vámonos para allá Vamos, hijo Pero es por el amor de Dios ¡Qué desesperación! ¿Cómo que Fobos no está disponible? ¡Fobos, ven aquí que te reviento! ¿Fobos? ¿Fobos, a la de una? ¿Qué Fobos no está disponible? ¿Qué Fobos no está disponible? Que me vas a hacer andar 500 metros Que te vas a ir donde yo te... Mira, un poquito más de madera Por lo menos Algo es algo ¡Fobos, hijo! Estás que vienes Más madera Esa es la buena, esa es la buena Al menos me deis madera Gracias Esa, esa es la buena Más madera Necesito mucha madera, ¿eh? Que entre las cosas del árbol Y las mejoras de mis armas Necesito mucha madera Y mucha paciencia Mucha, mucha paciencia ¡Uff, señor! Bendita paciencia Vale, vamos a ver ¡Venga! Va, esa es la buena Esa es la buena 70 metros A ver ¿Qué me estás contagiando? Mira qué bonito, loco Mira qué bonito Estatuas aquí ¿Puedo hacer zoom? ¿No puedo hacer zoom, no? Mira qué bonito A ver, bueno, vamos a ver Eso por ahí Sí, ahí ya lo he visto, crack Enseñame algo nuevo, por lo menos Vale Vale Lo tenemos todo Un tío por ahí Eso no es nadie Por aquí no hay nada Y por los alrededores Y flores, ¿no? Qué bonito, tío Es con estatuas aquí Mira, levantamiento de pesa O sea, va a lanzarle rocas Es esta ahí Qué extraño, ¿no? Bueno, es lo que hay Cosas del paisaje A ver, que he quitado ahí, claro Que no es una pantalla de carga De 27 minutos Otro lag ¡Otro lag! Vale, amor Pero, o sea, por ahí Una pira onda Mira, vamos a hacer esto Con toda la calma del mundo Esto no lo llevo porque soy yo Así de guay, ¿vale? Venga, tablillas antiguas ¿Me ha dado más cuatro? ¿Por qué hay más cuatro? Venga, esa es la buena No me estás viendo Me tiro solo ¿No le mato del tirón? Vale, le he ido a parar Un superataque, ¿sabes? Ese sí No Esquiva eso ¿Pero cuántos ataques De eso vas a hacer fuertes? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mira, mira, mira ¿Sabes lo que te digo? Para esto Pero, pero da la patada ¡Pero dale la patada a ella! Si es que te digo yo Que hoy Bueno Quiero luchar Debo esconderme No, no Es que quieres luchar Y la vas a reventar Pero a estos no A los de aquí Ojo Vamos a ver Vamos a ver Porque el día de hoy Está siendo complicado No, lo siguiente Entre los tiempos de carga Entre que el juego Me va yendo a pedales Entre que el caballo No quiere venir Es que le voy a reventar Al caballo O sea, dice que no viene Y viene Hoy el juego Está en plan troll Vale, pues no pasa nada Hoy el juego Está en plan troll ¿Ven? Pues nada Venga Volvamos a la carga ¿Vale? Vale Con calma Paciencia Con mucho lag Sobre todo Mucho lag ¿Pero qué pasa? Hoy, tío Qué capítulo más difícil De verdad Estoy sufriendo mucho, ¿eh? Hoy Hoy estoy sufriendo mucho Venga Quieto ahí Efectivamente Venga, bájate A ver, Icaro Hijo Icaro, venga Dame ahí A ver Sí, la piedra Lo otro El de la moto Venga Eso es la buena No hay nadie más, ¿no? Por ahí había alguno más Que lo sepáis Como me lo he cargado ya No está, ¿no? Venga, vale Ay, madre Vamos a ver Antes se podía coger este, ¿no? Vale, ya tengo la tablilla Esta es otra tablilla Venga Encuentra la tablilla antigua Y busca la La ostraca La ostraca Entonces si yo me meto aquí A ver Vamos, no Silvai A ver Le voy a hacer La meganiquilación asesinada Esa es la buena ¿Ves? Esa Ha puesto Mata al miembro del club Mata al guardia del culto Ah, vale Eso sí Eso sí Son guardias del culto Qué bonito Ven aquí, ven aquí Que al igual que antes No Ahora sí te voy a reventar Igual que a tu colega No me ha dejado hacerle El super asesinato Ah, sí, vale Te voy a robar en toda tu cara Y... No Era... He dado la que no era Calla Que me he equivocado ¿Por qué no le hago asesinato? ¿Por qué no le hago asesinato? Toma, hombre Vale Ahora sí ¿Ves? Ahora sí Si cuando la cosa tiene que salir Sale No hay problema Le atrincamos esto Vale Con calma ¿Ves? Si no me da lagazos Todo va bien Misión completada Perfecto Venga Siguiente punto Va Parece que ya va mejor la cosa Macho Ha tenido un momento difícil A ver Esto Era aquí, aquí Aquí Venga Vamos a ello Pobos No está disponible Pobos, hijo ¿Qué haces? Que no está disponible Venga Venga Pobos, hijo Ayúdame un poquito Anda, crack Vámonos ¿Y por qué no coger la madera Esa es la buena La madera es la buena Eh, otra madera Necesito mucha madera Que tenemos que Poner nuestro atuendo Como debe ser Esto es una misión Con lo cual no debe ser Un campamento hostil Ok Ok Venga Vale Pobos Hasta aquí, hijo A la crack Vete a tu casa Ojo, robo, robo Bueno, de momento no ¿Qué tal, niña? Mucho o te duele poco No lo sé A ver Te duele como un mordisco de oso O de ratón ¿What? Como tres ratones No Cuatro Ah Como un mordisco de cachorro ¿Cómo? Ya veo Madre mía Madre mía ¿Y me da un lagazo aquí? Si no estoy haciendo nada, loco Si ni me he movido Anda, vamos a hablar Que está la cosa muy tensa hoy Está la cosa ¿Cuándo se irá el dolor? ¿Sabes qué? Tienes que asustarlo Si ruges como un león Se irá corriendo Muy bien Venga Vuelve a casa Madre mía Me imagino yendo al médico Me ha roto en la pierna, doctor No te preocupes Ruge como un león Y el dolor se irá Hasta aquí lo pide Me va a dar la azar ¿No querías de ser lico? Sí, soy Licaón Y tú debes de ser un amistios ¿Necesitas alguna cura? No Pero me gusta Cuando lo tiramos Hace mucho que nos echamos un polvete Venga Bueno, depende Yo también tendré que rugir A veces no hay mejor medicina Que una buena dosis de esperanza Entonces, ¿no necesitas ninguna cura? Tengo una salud de hierro Te lo imaginas A ver Ojo Válgame, señor bendito del campo Termino esta conversación y lo dejo Por ahora Tráemelas y me encargaré de prepararlas Para mis pacientes Luego ya veremos Venga, le decimos que sí Esas mandrágoras ¿Dices que están al sudeste de aquí? What the fuck, man? What the fuck Sí Cerca de un riachuelo Al nordeste de Cirra Aún no han florecido Pero sus hojas son de un gris verdoso Muy característico Y si hablarte Con los ojos cerrados Sin mover la boca Vale, vale ¿Qué? Mira, sí que lo voy a dejar aquí O sea, no puedo más No puedo más con mi vida Aquí se acabó Ya O sea, no No aguanto más ¡Ah! Y se vuelve a pillar ¿Pero por qué? ¡Ah!